En Euskadi se pueden y se deben hacer muchas más cosas para luchar contra el fraude fiscal. Entonces nosotros vamos a proponer a través de esta iniciativa cinco propuestas concretas y atenderemos a qué es lo que hace el resto de partidos políticos. Ya digo, son cinco propuestas muy concretas y que en nuestra opinión serían muy necesarias poner en marcha cuanto antes porque se cortaría el fraude y la ilusión fiscal. ¿Qué es lo que nosotros proponemos en esta proposición o de ley? Proponemos la ampliación del plazo de prescripción y obligación de conservación de los documentos contables y fiscales a cinco años con el fin de facilitar la lucha contra el fraude e igualarlo con el plazo vigente a efectos penales. Proponemos, y esta es muy importante, esta segunda propuesta, la supresión urgente y definitiva de las injerencias políticas de los diputados o directores de Hacienda u otros cargos públicos en la finalización de las actuaciones inspectoras. Este es un hecho que ha venido ocurriendo y ocurre. Ha venido ocurriendo durante los últimos años y a día de hoy sigue ocurriendo y en nuestra opinión es un escándalo y sorprende que el resto de partidos políticos, especialmente los grandes partidos políticos, los que han venido gobernando las diputaciones forales en los últimos tiempos, no digan nada. Queremos que se supriman urgente y definitivamente las injerencias políticas en la finalización de las actuaciones inspectoras. Es decir, determinadas actuaciones inspectoras que porque un cargo político en un momento determinado o el director de Hacienda o el diputado de Hacienda lo diga, se tienen que finalizar. Esto realmente es un escándalo y ha venido ocurriendo. Queremos, por lo tanto, que el gobierno vasco y las diputaciones forales observen este hecho y supriman esta práctica. Tercero, la supresión de las propuestas previas de tributación al ser utilizadas en ocasiones para eludir el correcto pago de impuestos. Las propone el contribuyente y finalmente Hacienda es la que da el ok definitivo. Aquí también hay intromisión política. A nosotros nos parece fundamental que se suprimieran las propuestas previas de tributación porque, insisto, se aprovechan en ocasiones para eludir el pago de impuestos. A día de hoy existen, en fin, son legales, proponemos que se supriman. Cuarto, la asunción de responsabilidad solidaria en el pago de la deuda tributaria por parte de aquellas asesorías fiscales que planifiquen diseños de ingeniería fiscal que tengan como fin primordial el ahorro de impuestos de manera artificial y la ilusión fiscal. Esto también nos parece muy interesante porque en ocasiones son las propias asesorías fiscales las que promueven y diseñan ese tipo de prácticas y, por lo tanto, aquí también habría mucho por hacer. Y, finalmente, y para terminar, proponemos la supresión del límite de duración de las actuaciones inspectoras una vez iniciadas. A día de hoy es un año ampliable a dos, después de los cuales la actuación inspectora debe finalizar. Proponemos que se suprima este límite para evitar el efecto perverso de la prescripción sobrevenida de la obligación tributaria por superar el plazo de duración establecido, desincentivando así el comportamiento de determinados contribuyentes incumplidores sometidos a inspección de no aportar documentación o hacerlo de forma incompleta. Son, digamos, algunos bastante técnicos, pero en todo caso son propuestas, en nuestra opinión, absolutamente imprescindibles.